Soy Javier y os voy a explicar mi trabajo sobre el sushi, que es uno de mis platos favoritos. Bueno, su significa vinagre y si significa arroz. Entonces, sushi significa arroz a vinagrado. El sushi es de Japón, pero sus principios, su origen en realidad es de China. Bueno, entonces, pero se dice que es de Japón porque Japón es donde se ha mejorado, donde se ha perfeccionado. Y Japón es una isla en la que está rodeada de aguas muy ricas en platos, que es la comida de los peces y mariscos. Entonces, por eso se ha podido mejorar, coger mejores tipos de pescados, diferentes tipos de sushi. Aquí os voy a enseñar tres tipos de sushi. Pero hay muchos más, yo os voy a enseñar el nigiri, el maki y el uramaki. Pero también está el temaki, el gohan, el gunkan, el gunkan. Venga, el nigiri. El nigiri es una bola de arroz con una lancha de pescado encima. Por ejemplo, las que a mí me gustan son el salmón y el atún. Y se le puede poner un montón de cosas más, la anguila, la gamba, un montón de cosas. También está el maki. El maki es un rollo de arroz que por fuera lo que le rodea es un alga y dentro se le pone el pescado. Por ejemplo, los que a mí me gustan también son los que he dicho anteriormente. El salmón y el atún. También está el uramaki. Ura significa al revés. Y maki significa... Maki significa... Al rollo. Entonces, uramaki significa rollo al revés. Porque el alga va fuera del... Del arroz. El sushi se puede comer de dos formas diferentes. Con los palillos o con las manos. En este caso, yo me las como con las manos porque los palillos para mí son muy difíciles de manejar. Y aquí tenemos cómo saber utilizar los palillos. Mira, aquí tenéis un vídeo que para poder hacer sushi en casa que hemos visto por YouTube. Hemos visto y lo hemos puesto para que podáis hacer vosotros sushi en casa y lo probéis. Hay muchas formas de emplatar el sushi para que quede bonito tu plato. Cosas así, por ejemplo, el que tenemos ahí al lado de un montón de sushis. El otro tenemos los maki, los uramaki en el centro y los nigiri rodeándolos. Hay muchas formas de emplatar. El sushi en realidad siempre no es igual. Hay un tipo de sushi que es solo el pescado. Sin el arroz y sin la alga. Y entonces, pues, hay un montón. Hay solo que es alga. Hay un montón de tipos súper raros. Y bueno, esta ha sido mi presentación del sushi. Y ahí estoy yo que ayer compramos sushi para poder hacer esta presentación. Y bueno, espero que os haya gustado. Y adiós.